Ya se me acabó el orgullo, ya se me acabó el orgullo De decir que yo te amaba, de decir que yo te amaba Ya se me acabó el orgullo, ya se me acabó el orgullo De decir que yo te amaba, de decir que yo te amaba Antes mi amor era tuyo y ahora ya no somos nada Ahora ya no somos nada, cada quien tiene lo suyo Cupido como traidor, cupido como traidor Quitarme la vida trata, quitarme la vida trata Cupido como traidor, cupido como traidor Quitarme la vida trata, quitarme la vida trata Solo te pido un favor y que tu espada sea de plata Para morir con honor en los brazos de mi chata Siempre he sido enamorado, siempre he sido enamorado Y no lo puedo negar, y no lo puedo negar Siempre he sido enamorado, siempre he sido enamorado Y no lo puedo negar, y no lo puedo negar Muchas mujeres amando a las que me faltan de amar A veces estando acostado hasta ahí me van a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!